Un momento, antes de que el chofer letón responda a esta delicada pregunta, empecemos por el principio. Este chofer es el que nos llevará al aeropuerto al final de nuestro viaje, y forma parte de la minoría letona de la ciudad, pues los letones son sólo el 46%, siendo el resto autorusos, bielorrusos, ucranianos y demás, y es el que nos responderá a la pregunta que hemos formulado al principio, pero eso lo veremos más tarde. Ahora empecemos por comentar brevemente qué se puede ver alrededor de Riga. Cerca de Riga lo que hay que ver son dos cosas, Sigulda, principalmente, y Yurmala. Yurmala es el lugar donde van los rusos a bañarse al agua. Esta vez no he ido, pero fui antes de la COVID, y la verdad es que está entretenido, el agua está fría, es así como tipo del norte, con algas y oscura, pero está interesante. Y Sigulda muy bonito, es un pueblo así, hay un castillo, unas ruinas, también te coges un teleférico, te lleva al otro lado del río, y está bastante interesante, hay trenes, o sea que se llega muy fácilmente. Seguimos caminando por el ruidoso paseo fluvial, en busca de más monumentos que nos muestren la fuerte influencia rusa que ha recibido y recibe la ciudad. Aquí vemos el famoso puente de Riga, se conserva un tablero, el segundo no se conserva, aquí vemos la nueva biblioteca nacional, muy bonita, muy moderna, y ahora va a aparecer el monumento soviético a no sé qué, ahí lo tenemos. Vamos a ver a qué es, 1905, ¿y qué? Aquí vemos a lo que es, Pamyatnik, Sertvam, Krovávaga, Vás, Kresenja, Trecego, Jambaria, 1905, Goda. Pues eso, las víctimas del Gladys and Dave. ¿Qué pasó? No lo sé, habrá que buscarlo en la Wikipedia. Pues efectivamente, lo busco y encuentro que el 13 de enero de 1905 se produjo una masacre en este mismo lugar cuando el ejército zarista mató a unas 70 personas que se manifestaban pidiendo más autonomía. Ahora llegamos a la plaza donde está el monumento a los fusileros letones, de estilo claramente soviético, antes de aparecer en la plaza del ayuntamiento o Hathausplatz, y lo digo en alemán porque Riga formó parte de la Liga Hanseática, pues en la Edad Media esta era una ciudad culturalmente alemana, y este espectacular edificio fue la sede de la Asociación de Comerciantes Alemanes de los Cabezas Negras, destruido durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruido en el año 1999. Entramos hasta la puerta del edificio para ver el detalle de las cabezas negras talladas en la puerta. El porqué de este símbolo se debe al patrón de la asociación, San Mauricio, un santo de origen egipcio y negro martirizado por los romanos. Como curiosidad, se dice que fue en esta plaza donde se plantó el primer árbol de Navidad de la Historia, y con esta música que parece la de Parque Jurásico, dejamos esta histórica plaza para dirigirnos a nuestro siguiente objetivo, la Iglesia Luterana de San Pedro. Vamos a intentar entrar, pero un señor nos lo va a impedir. Así que nada, nos vamos a tener que conformar con mirar un poquito a través de los cristales de la puerta. Al darle la vuelta a la iglesia por fuera, nos encontramos con una estatua dedicada a los músicos de Bremen, idéntica a la que también tienen en esta ciudad alemana. Ambas fueron ciudades hanseáticas. Se va haciendo la hora de comer y la verdad es que ya empieza a entrar el hambre, así que comenzamos la misión de encontrar restaurante. Nos paseamos por laberínticas calles medievales, cruzamos portales abiertos en las antiguas murallas, uno tras otro, hasta que encontramos un lugar que nos parece idóneo para sentarnos a llenar el estómago. Nos pedimos una cerveza letona, unos panes con mantequilla de diferentes sabores y el plato principal, el tartar, uno de mis platos favoritos. Carne cruda con huevo crudo y encurtidos, todo mezclado y untado en pan. Estaba bueno, pero no me gustaron esos aires tan sofisticados, pues el tartar es un plato que debe ser sencillo. Y nos vamos acercando ya al fin de este viaje a Riga. Nos despedimos desde la plaza de la catedral de esta ciudad letona con pasado alemán y fuerte influencia rusa, antes de tomar el transporte en el que nuestro chofer nos llevará al aeropuerto. Ha llegado el momento de preguntarle sobre la situación actual, sobre la incómoda relación que los letones tienen con el mundo ruso. ¿Pero hablas ruso? No. No, no, no. ¿Pero hablas más del tiempo? No, no. ¿Tienes que decir algo más ruso? No, por supuesto. No. Yo no le voy a decir. Yo quiero enseñar. Me gusta. Tú tienes que decir algo más. Entonces, tú enseñas mucho, bueno, tutti lo hagas mucho. Pero no me entiendo, no me entiendo. Porque yo hablo poco poco en pola. No me digas un poco. Yo hablo en polco. ¿Tú hablo en polco? No. Sí, sí. Y... Hablas ruso, pero no eres ruso, ¿no? No, no, no. Porque aprendiste ruso en la escuela, ¿no? No, 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 un poco. Dos de las clases. Porque mis amigos no serán ruso, y... No, como tú... Sorry. No, no. Como tú, yo creo, aprender a aprender para ti, y lo que hablas. Hablas, hablas, hablas. Hablas, hablas, hablas. Hablas, hablas, porque no sabes todas las palabras. Sí, sí. I understand. Hablas, hablas, hablas. Y... 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 Ya, así, ¿sabes, hay algunas rusoas que aquí en Latvía? ¿Qué piensas sobre... ... ... ¿Es eso? Sí. ¿Están apoyando la invasión o no? No, ¿qué piensas? No realmente hablas sobre esto, pero también que todo se ha sorprendido sobre esto. Eso no es verdad. que nos vamos a pensar en que todo esto se va a parar porque no sé, uno dijo que no quiere grabar esto porque la Ucraina es aún más poderosa desde el agua no es rosa, pero... creo que sí tal vez hay algo muy alto, algo muy alto, algo bueno pero una persona dijo que tal vez quiera grabar toda la Rusia no, 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 no no, 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 no si la gente... si la gente que no tiene dinero y si la gente que tiene mucho dinero y... veas que es muy difícil el motor ahí y el flujo de la ucrania 5 también. Si tienes dinero, vas a ir fuera de tu país y vas a ir fuera. No te importas de esto. Sí, no. Y bueno, aquí en el aeropuerto de Helsinki he comprado este licor, esta especie de vodka de 30 grados, con sabor a regaliz y a tofe. A ver qué tal está. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y espero haber podido transmitir al menos, aunque sea un poquito, la idea de visitar esta ciudad letona, así como las vibes o las vibras que se sienten allí, en estos momentos convulsos y difíciles. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.